Alisson Granados es otra nadadora generaleña que pues estuvo presente en lo que es la eliminatoria interregional de la disciplina Alisson. Bueno, por supuesto, importante medir el nivel en el cual se encuentra actualmente previo a lo que van a ser los Juegos Nacionales. Claro, y ahora a ponerle a representar a nuestro colegio y dar lo mejor en cada competencia. ¿Importante Alisson el hecho de que después de mucho, mucho tiempo pasó, el hecho de que no se contaba con una piscina adecuada, por fin en el polideportivo nuevamente se tiene esa posibilidad? Claro, ahora tanto tiempo de espera, ahora hay que sacarle provecho y vamos bien entrenando, muy bien los entrenamientos. ¿En qué institución estudia usted actualmente Alisson? En el Colegio Técnico Profesional San Isidro. ¿Está en este momento en qué nivel? En octavo. Y en este caso pues las rivales siempre, aunque sea interregional, que abarca estas tres direcciones regionales desde acá hasta lo que es el sur del país, el nivel de competencia siempre es importante para poder precisamente exigirse al máximo. Claro, siempre, aunque en cada competencia o vayan más de tres o uno solo, uno siempre debe competir contra uno mismo y el cronómetro. ¿Siente que ya está totalmente lista o aún hay cosas por mejorar de cara a lo que van a ser los Juegos Nacionales en la zona norte? Siempre hay mucho por mejorar, pero principalmente me siento muy lista. Y en ese caso entonces los televidentes generales, algunos también de Punta Arenas y otros sectores, que le observan qué pueden esperar de su rendimiento, de su entrega en lo que van a ser los Juegos Deportivos Nacionales en San Carlos. Espero dar lo mejor de mí y dar mucho, sacar provecho a los entrenamientos y entregar lo mejor de mí para demostrarles de lo que uno es capaz y que tenga una buena representación. Se siente privilegiada al estar entre los mejores de todo el país en esta disciplina, ¿no? Claro, es un orgullo. Bueno, con Allison, con estas palabras, corta ciertamente, pero estamos convencidos de que va a entregar lo mejor de sí para dejar en lo más alto al cantón de Pérez Celedón. Seguimos con más de TDN.